y para que estamos en la V.A. Cooper ok, vamonos con esto como esta mi gente? como esta? estamos rindo, estamos rindo arriba de los hermanos, arriba de las manos arriba de las manos, arriba de las manos arriba de las manos, eso DJ Becker, vamonos con esto let's go ejerzo 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 jo jerzo volve ¿tienes ocho? jerzo se van a volar jerzo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!